Mirad, un Sadiviza, un Sadiviza de los primeros, que bonito el Sadiviza, que bonito le tienen los propietarios Un 205 de carrera, muy bonito también los propietarios, lo tienen precioso Un Mercedes bueno también, cuando la Mercedes hacía coches buenos Otro gol, coche bueno también, vamos a ver por aquí Un fororión, estos se ven pocos, también muy bonito el fororión Bien cuidado que está, precioso Seiscientitos, esto sí que te solerá Mirad que seiscientos más bonitos, de la SEA, antiguo, con el patrimonio arriba, con los canastos, las garrafas, todo Bonito, una preciosidad, un coche bonito de la SEA, un emblema de España precioso Un 124 tenemos aquí también, con las targas, un salaito también Hostia ha venido otro macho, joder, mirad Mejor el tuyo ¿Qué pijo va a ser? Pues por la matrícula me da cuenta Mirad, mirad otro como el mío, Lena, mira Qué bonito el 505, ha venido otro 505, otro Peugeot 505 Claro, el mío está allí, qué preciosidad ¿Te creías que era el mío, a que sí? Está allí el mío, qué bonito macho, mira macho Está precioso con los tapacubos, hito macho, de la Peugeot Otro compañero del mío, macho, qué preciosidad, ha gusto verlo Qué coche más bueno, macho Un Peugeot 404, muy bonito también, precioso Otro coche más bonita que el tuyo Sí, eso sí que es verdad, sí Qué bonito macho, qué jodió Javi Un R7, un R7, qué bonito el R7, era musalaito también Como el R5 pero con culo de la Renault Otro coche antiguo musalaito también El Opel Manta, de mi amiguete, de los primeros Opel Manta Aquí le tienes, que lo estoy a capricho Un Opel potente, bueno, lujoso, deportivo de la época, a capricho Una Citroën dos caballos charlestón Con los dos caballicos ahí, qué cosa más bonita Vaya clásico bonito, precioso Qué bonito el dos caballos, qué preciosidad, da gusto verlo Un 600ito también, de los que se abrieron al revés, verde Qué preciosidad, antiguo, bonito, original de fábrica Una 4L, turismo, qué bonita la 4L, qué preciosidad la 4L Qué maravilla, qué preciosidad Otro 600ito que tenemos aquí Tenemos aquí el 600ito, qué preciosidad, antiguo también Mira, lleva al Simpson ahí Que no le coge la cabeza, qué te parece, qué bonito es Qué bonito el 600ito La Dian 6 de mi amiguete, Javi, ahí le trae al profetario Está en presidencia ahí Ahora va a sacar el pañuelo Ahora, cuando haga el reportaje, saca el pañuelo Va a pedir la oreja ¿A que sí, Javi? La Dian 6 de Javi Que la tía capricho Azulita, bien cuidada, bien conservada, preciosa Una maravilla, trabaja mucho en ella Es una auténtica elegancia La Dian 6 de mi amiguete, Javi, una preciosidad ¿A que sí? Te quejarás, eh Un R8 Qué bonito el R8, qué preciosidad Antiguo, qué bonito, macho, de los primeros De Renault Fasa, precioso Y aquí tenemos Aquí tenemos la La dos caballos de mi amiguete, Javi Aquí está la dos caballos de la Barbie, preciosa ¿Qué te parece? Qué bonita la tía, Javi